El niño consentido de la vecindad del Chavo del Ocho está en Colombia y de la mano de esta rubia que conoció por internet y con la que lleva dos años de relación. Cada vez que la conocía más por internet, me internaba más en ella. Calgo siempre en el computador, no soy muy afecto así a meterme a página, nada de eso. Me gusta mucho jugar solitario, me encanta. Leo correos de mis hijos, les respondo. ¿Cómo estás hermano? Un abrazo. Y es que con sus exestinos Kiko ya se ve muy poco. Ya no me junto con esa chusma. Nada, no te creas. Mira, por diferentes situaciones, ellos andan en algún otro país y yo ando en otro. Muchas veces nos encontramos en un avión, muchas veces nos encontramos hasta en un país, como me encontré a Rubén Aguirre en Argentina. Luego me encontré a Marieta de Nives en Perú. Y así nos saludamos y platicamos un ratito y seguimos nuestro camino. Con quien al parecer Carlos Villagrán no cruza palabra alguna es con Roberto Gómez Bolaños, pues todo indica que quedan rencores pasados. No, a mí me sacaron del programa porque parece que el Kiko se le fue horrible en popularidad. Empezaron las envidias, el ser artístico, el ser profesional, eso ya pasó hace muchos años. Ni siquiera vale la pena recordarlo porque a los que dañamos es a los niños, a nuestros hijos. Porque lo siguen viendo y van a decir, ¿cómo que está peleando el chavo? Que nosotros prefiero no decir absolutamente nada, somos muy amigos y todo. Y como el mal tiempo buena cara, Carlos Villagrán sacó de su maleta el vestido de Kiko. Se rasuró y recibió con alegría el amor y cariño que le manifiestan los colombianos. Y con estas imágenes del querido personaje nosotros regresamos con el gordo y la flaca. ¡Gracias!